Desde la madrugada se produjo un cuantioso robo en un departamento céntrico. Se trata del edificio Cristal que está ubicado en San Martín 58. El robo ocurrió en el departamento 7C. La mujer damnificada fue identificada como Silvia Sardi, que al momento del robo no se encontraba presente. En estos momentos trabaja en el lugar personal de policía científica. Aparentemente se habrían llevado una importante suma de dinero en efectivo que no fue suministrado oficialmente, dos televisores, una notebook y demás elementos electrónicos. Un cuantioso robo en pleno centro, frente a la plaza Rivadavia. La policía y los investigadores ahora analizan las cámaras de seguridad del edificio y del sector.